Yunli es una clara, ¿vale? Pero los equipos no tienen nada que ver con los de clara. Es raro, es raro, pero es así. Voy a hablar de ella ahora y de Faceyao. Porque creo que son la misma cosa, pero con kits distintos. Una es clara y la otra es Akeron. Pero a la vez son lo mismo. Es raro de cojones lo que estoy diciendo, lo sé. Pero sí, porque usa los mismos equipos, básicamente. El punto de Yunli es marzo, ¿vale? Esto lo digo sin que haya sido personaje. ¿Vale? Es una opinión que puedo equivocarme. Mañana lo veré. Si alguien va a sacar a Yunli y me deja testearla, pues lo agradecería. Claro, tiene que tener a marzo subida también. El punto es la sinergia con marzo. ¿Vale? De marzo le tira la skill. ¿Cómo era la skill? De dar el master, se llamaba master. It's tea time. ¿Vale? Básicamente de la marca, que a los erudición, destrucción o cacería. Hace que dagan daño adicional. Igualmente por ciento de ataque de marzo. Bla, bla, bla. Y a veces a pegar golpes, golpes, golpes. Entre una y otra. Pim, pam, pim, pam. Como si fuese un equipo de adicionales. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Y luego, aparte de eso, Yunli y marzo, pues utilizarán o Pela o Ramei. O, bueno, Robin no lo sé si estaría... No lo sé, pero bueno. Y Faceao es lo mismo. Faceao básicamente quiere a marzo, pero con más razón todavía. Porque la marzo se pone a dar golpes como una loca. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que Faceao gana la ulti. Con esos golpes como una loca. O sea, gana la ulti. Gana cargas de la ulti. La ulti puede estirar con seis cargas o con doce cargas. ¿Vale? Pero quiere estirarla con doce. Entonces, son el mismo equipo, prácticamente. Pese a que una es una Akeron. Y la otra es una Clara. A la vez, todo pivota alrededor de marzo. Es un poco como Firefly y Woodhill con el protarmonía. ¿Vale? Es un poco más o menos la misma mierda. Básicamente, utilizar el personaje gratis para que un DPS u otro, pues, sea la que funciona. ¿Qué pasa aquí? Yo voy a ser honesto. Voy a ser honesto. Jun Lee me parece un buen personaje. Y creo que, pese a que sea una Clara y no me guste que hayan clavado a Clara, literalmente. Creo que no hay que infraular las hostias que puede dar esta tía. Porque sí me parece que es un buen personaje. Pero, el kit de Feixiao ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. Ningún puto tipo de sentido, en mi opinión. O sea, me parece muy fuerte. Muy, muy fuerte. Igual, quiero decir, igual la cambian. Igual me equivoco con Jun Lee y es mejor todavía lo que parece. Es que lo de Feixiao me parece una auténtica barbaridad de kit. Que cargue básicamente a base de que el equipo de golpes. Y, por cierto, por si queréis un poco de... ¿Os acordáis de Akeron, no? ¿Os acordáis de que Akeron tiene una ulti que se carga metiendo debuffos a los enemigos, no? Y que necesitas cargar nueve de las... No me acuerdo cómo se llaman. Crimson no sé qué. O Crimson Flower o su madre, ¿vale? Vale. Más o menos como Feixiao. Tiene que cargar hasta doce. Hasta doce. Puedes tirarla antes, todo se ha dicho. Feixiao la carga cuando los aliados pegan golpes a los enemigos. Cada dos golpes, una carga. ¿Vale? Golpes individuales, quiero decir. El chanchito de topaz es uno. ¿Vale? Dos golpes y una carga. Vale. Akeron, un efecto negativo. Una carga. Hasta aquí bien. La E2 de Akeron, que está rotilla. Sobre todo está rota la parte del bono de daño, ¿vale? Está rota la parte del bono de daño, así que eso lo dejamos aparte. Lo de que te permita jugar dos Nihilía y una armonía mola mucho. Pero cuando empieza el turno de Akeron gana un punto más de los lazos rojos estos. Los lazos Karmesi, perdón. Los lazos Karmesi, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con Feixiao con su E2? La E2 de Feixiao lo que hace es, que hay gente que no lo ha entendido muy bien. El de talento, la cuenta de ataques requeridos para ganar las flying a Aureus se reduce en uno. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os dije de cada dos golpes, una carga. Oiga, pasa a ser un golpe, una carga. Entonces tienes a Marzo loca haciendo hostias cada vez que pasan cosas. Luego igual, yo que sé, aventurine o lynxa o cosas así también pegando. Y esta pava empieza a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Pum, ulti, pum, ulti, pum. Y la ulti de esta pava pega una burrada. Pega una burrada la ulti de esta tía. O sea, es una puta... Me parece una salvajada el segundo dupe de esta señora. Me parece una auténtica salvajada el segundo dupe. Me parece muy, muy buena. De hecho, bueno, los 6 dupes son una locura. De hecho, es que es el kit de Akeron, gente. Si lees el cuarto dupe, los ataques básicos y la skill cuentan como daño adicional. Por la cara. O sea, es el... Es parecido al sexto de Akeron, ¿no? No, ¿cuál es el cuarto de Akeron también? No, es el sexto, ¿no? Ataque básico y skill se considera daño de ulti. ¿Vale? Pues está adicionales. Pero hay más. Porque luego la sexta aumenta la penetración de resistencia de los follow-ups un 20%. Y aumenta el multiplicador daño del talento del follow-up un 360%. Y además se le considera daño de ulti. Que es lo que lleva esta señora, básicamente. Porque va a llevar este set. Porque aunque lleve... Quiero decir, lo de que se consideren follow-ups. Básicamente es para que te cargues este set. ¿Vale? Aumenta la playa crítica un 6%. Después se utiliza un follow-up. Aumenta el daño de la ulti un 36%. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Sin más, ¿vale? O sea, lo suyo es llevar esto. Este set. Toda la ulti cuenta como follow-up. Pero cuenta como follow-up para otras cosas. Como, pues, trigger a la topaz, por ejemplo. Básicamente. No tanto para... Aunque sí que es cierto que luego tiene... Los follow-ups ganan 60% de daño crítico. O sea, no sé. Es muy sinérgica. Está muy bien hecha. Lo único que creo que puede pasar con ella es que la nerfeen, ¿eh? Sinceramente. O sea, no veo en este personaje... Bueno, algún ajuste puede ser, sin más, ¿no? De número o tal. Pero no veo que... Que la buffen. Es que no lo necesita. Me parece que está súper, súper rota. Y... Es lo de siempre, ¿no? Que al final hay gente que dice... Los leaks son una mierda porque te opacan lo actual. Lo nuevo. Ya. Es lo que tienen los gachas. Que la gente no puede conseguir todos los personajes. Y a veces, pues... Si les gustan los dos, prefieren el que sea mejor. Y la verdad, pese a que Junlee me parece un muy buen personaje. No me parece tampoco Akeron, ni Firefly. Ni nada. Tampoco tan así. Me parece buena. Y ya está. Pero Faceyao sí que diría que entra en la categoría de... De DPS como la copa de un pino, ¿eh? Faceyao sí que me entra en la categoría de Akeron y Firefly. Sinceramente. Además, Junlee creo que tiene otro problema. Y es el evento. No puede ser que pierdas el 50-50 con Clara. Y literalmente tengas una Junlee mala. Y ya tengas un DPS físico. Que existe Argenti también. Que existe Boothill también. Faceyao es el primer DPS viento. Desde Dungeon. Desde el puto personaje gratis que consigues al principio del juego. El primer puto DPS viento. Existe Blade. En Pride When Blade dicen que es tanque. No sé, lo dice Pride When. Yo lo vi en Pride When eso, ¿eh? Si era mentira, lo siento. Yo leí que Blade era tanque. Así que no sé. Es el primer DPS viento. Viene... Sinceramente. Los que o no tenéis a Blade. O no usáis mucho a Blade. Ser honestos con esto. ¿Vale? Ser honestos con esto. ¿Cuántas veces os sale un buen orbe y os cagáis en todo porque es de daño de viento? Y no podéis... Bueno, Black Swan no cuenta que es de O3. Me refiero de críticos y tal, joder. O sea, ¿cuántas veces os sale el puto orbe de viento y es como... Probabilidad, daño, ataque, velocidad. Me cago en mi puta vida, tío. Llevo farmeando ornamentos. Pues de que me tolo juego, obviamente. Y quitando cuando farmeé para Blade y para Black Swan, que no cuenta porque no quiero críticos. Cada vez que me cae un orbe de viento, me duele aquí. Me duele, de verdad. Es como, tío, qué desperdicio de ornamento. Qué putísimo desperdicio. Es buenísimo y no puedo hacer nada con él. O sea, tiene muchos puntos a favor de Feishou y muchos puntos en contra de Yung Lee. Pero bueno, que igualmente, lo del daño de viento, sin más. Un DPS de viento, muy guay. Así puedes romper firmeza a los enemigos débiles a viento. Hace daño igual al enemigo, reduciendo su firmeza independientemente de su debilidad. Si el enemigo no tiene la firmeza rota, aumenta la eficiencia de ruptura en un puto 100%. ¿Qué es este personaje? O sea, ¿por qué lo hace todo? ¿Por qué este personaje hace absolutamente todo? ¿Sabes? O sea, hemos llegado a un punto en el cual, si no tienes esta frase en tu kit, eres una mierda. Básicamente. ¿Por qué voy a sacar a Yung Lee? Que luego me sale un enemigo que no es débil a físico y no puedo jugarla prácticamente. Cuando puedo jugar a Feishou, a Firefly y a Akeron. Y ya está. Y cierro los ojos y que sea lo que Dios quiera. Se van a morir. Es que se van a morir. Es completamente irrelevante. Oye, lo de Silver Wolf. Yo estaba cerca de acertar, ¿eh? PGP y yo estuvimos cerca de acertar con Silver Wolf siendo el mejor personaje del juego. Por algo su kit están todos los personajes ahora. O sea, la idea de Silver Wolf era muy buena. Lo que pasa que, claro, estaba mejor en el DPS. Sin necesidad de otro personaje para hacer eso. ¿Sabes? Pero mirad cómo funciona. 3 de 3. Las 3 mejores DPS. Las 3 tienen... Ah, Akeron, Firefly y Feishou. Las 3 tienen esto. Ya está. No por culo. De verdad, es una fumada. O sea, aumenta el doble su eficiencia de mareo. Es que te lo juro, de mareo. Y luego tiene otra muy buena, gente. Que por eso os dije. Esto lo puedes tirar con 6 o con 12 cargas, ¿vale? De las movidas estas. Empieza con 4 ella. La técnica gana 1 o 5. Y la puedes tirar con 6. Es decir, puedes hacer un básico, básico, básico adicional y ya está. Tiene una cosa muy guay. Y es, desde el hit número 6 en adelante, si el objetivo, la vida del objetivo es cero, se reserva a las restantes y pega a la última hostia directamente. Eso mola mucho. Esto mola mucho, mucho. Que no es un personaje que te haga overkills, ¿sabes? Igual no ves un daño gigante porque ya murió el bicho, pero se guarda las cargas para tener la siguiente ulti rápido. O sea, eso mola demasiado. Esto mola demasiado. Que lo tenga el personaje. O sea, es que parece que está muy bien hecha. Es que no le veo ningún punto negativo a este puto personaje. Está muy, muy bien. Y luego, aparte, en los dupes tenía otro punto también. Creo que la de 1. Cuando utiliza la ulti por cada punto de la ulti que gastes, que se consuma, el golpe final, golpe adicionalmente con daño y viento, igual al 30% de ataque, aún en random enemigo. O sea, hace 30% del ataque por cada punto que use. Si usa 6, pues 6 por 3, 180 del ataque, golpeando a varios enemigos. O sea, tiene un pelín, tiene un matamoscas. O llamado de alguna forma, ¿no? Que si estás en el MOC y está un élite y dos ilichurr, no sé ni cómo llamarlos, dos máquinas tragaperras enanas de esas, pues oye, que les va a dar un par de hostias. Que igual no los mata, igual sí, lo que sea. Pero está bien. Sin más. Pero bueno, que la de 1 tampoco es la leche, pero que bueno, mola. O sea, no sé, me parece que tiene un kit muy lógico. La de 1 no es muy buena. La que quieres es la de 2. Pero que no es como que no aporte nada nunca. Tiene un punto en situaciones concretas. La de 4, lo he dicho, es para que se consiciere full up, que ganen daño con esos golpes y que triggeren cosas. Y la de 6, pues la fumada. No sé. Me parece muy bien. Me parece muy, muy bien. Escalados, todos de daño. No sé, sin más. Me parece que está de puta madre el puto personaje. No tengo nada que decir en su contra. Nada, nada, nada. Yo quería lo que os dije, lo de la suella de 5 estrellas, lo que más me gustaría ver en el juego. Y aún así voy a sacar a Feixiaos, yo creo que seguro. O sea, no, seguro. Voy a sacar a Feixiaos, seguro. Seguro. Al menos en 0 la voy a sacar porque me mola. Feixiao y Linksa para jugar las puntas, mínimo. No sé, esto. Yo creo que sí que las voy a sacar a las dos. Yo creo que sí. Aparte, me da pena a Jun Lee, pero estoy con el cliente de Jun Lee, Feixiao, prefiero a Feixiao. Pero aparte quiero jugar a 7 de marzo. O sea, es que las 7 de marzo nueva, mañana la probaremos. No sé en qué, sinceramente, porque a Jun Lee no la voy a sacar. Pero las 7 de marzo nueva es que me parece, me encanta. O sea, me flipa mucho más que el prota, armonía, mierda, que tiras la ulti y hasta no tiene más que ir el personaje. Me mola mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! ¡Tienes! ¡Gracias!